¿Tienes la cuenta de los discos de platino que tienes con la bachata y con el merengue? No. No, te lo voy a decir yo, porque además te vamos a dar los últimos aquí. Llevas 12 con la bachata y 5 con el merengue y estar ahí. Es que no se bebe. Ahí lo dejamos para la foto y lo guardo y que te lo lleven esta noche al hotel. Gracias, gracias.